Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el señor Eric Boulier del equipo McLaren porque como sabemos, como dice el título de esta noticia, competir en el Weckman tendrá ágil Alonso según Boulier bueno, el jefe de equipo de la escudería McLaren, precisamente el ya mencionado Eric Boulier considera que el bicampeón asturiano en Fórmula 1, Fernando Alonso, necesita, tiene la necesidad de correr constantemente en el Weck y bueno, seguramente Fernando Alonso va a correr en la 24 horas de Le Mans para el Weck con el equipo Toyota el año que viene, 2018, pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós Camifuera, chao gracias